Aplicar la inteligencia artificial, el uso de datos. La posición internacional que tiene, el poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Aquí no hay fallos, aquí es un trabajo en equipo. La tecnología avanza, ha pasado agigantado y creo que mi insight va como de la mano. La tecnología avanza, ha pasado agigantado y creo que mi insight va como de la mano. La tecnología avanza, ha pasado agigantado y creo que mi insight va como de la mano.